De 2016, nene, yo tengo un respetado pa' ese level. Habla de 2016, nene, yo en 2016 tenía más títulos que tú en 2019. Espero que vas a hablar si soy un rapero en la instrumental. A DJ si lo hicieron, pero te moriste, eso es verdad. En el nombre del padre, del hijo y de San Johnny Belplug.